¡Welcome to Every Day Show! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Welcome to Every Day Show! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Como ya sabéis, ya ha llegado la vida de... ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora viene Papá Noel o el niño Jesús, como le decimos nosotros los venezolanos. ¡Ah! Y nos traen regalitos, nos traen cositas que nos encantan. Por eso, el día de hoy, les voy a estar enseñando a hacer las tres mejores cartas, que sinceramente a mí me encantan, para, no sé, pedirle nuestros regalitos, nuestros obsequios que queremos que nos traigan. Y obviamente yo creo que con una buena presentación, Papá Noel seguramente te trae todo lo que pides. Así que, ¿qué os parece si ya empezamos con estas tres cartas? Bueno y Pilovers, ahora os voy a contar los materiales que necesitaremos para hacer estas tres cartas. Obviamente necesitaremos tres folios de Pilovers, pero sí, es vuestra primera vez ha hecho este tipo de cartas, así que no son muy complicadas, pero si ves que en algún momento hay un rellenojo que nos gusta o algo así, tener uno o dos de sobra. Pero yo creo que con tres está súper bien, confiar en vosotros, Pilovers. Y luego aquí tenemos esto, donde tenemos todos los demás materiales que mirar Pilovers. Este es de mi cumpleaños, que por cierto, si no habéis visto ese video os lo dejo por aquí arriba. Y bueno, vamos a comenzar con lo que necesitamos. Primero necesitaremos un lapicito, obviamente, para hacer los bocetos de cada carta. Luego necesitaremos una regla, porque en algún momento les tenemos que hacer, pues, sus rayetas. Luego, obviamente, un boli negro, para remarcar todas las cosas y que queden muy bien. Y luego ya vienen aquí los colores, o los colores, o los colores. Que yo he cogido prácticamente el lapicitis. Mira, necesitaremos lógicamente el rojito, porque el color se traje debe estar rojo, obviamente. Luego he cogido este colorcito verde, porque obviamente árbol de Navidad, Navidad roja y verde. Luego este amarillo para la estrella. Luego este azulito clarito. Este azulito más oscuro. Este color así, porque como sabemos, la pielcita de Santa Claus es así como que rosadita de tanto frío que hace en el pueblo norte. Y luego aquí, este colorcito de naranja. Y, por último, necesitaremos unas tijeras, Bipi Lovers, que es muy importante que las tijeras y estas cosas que tienen filo, haya un adulto presente. Por ejemplo, mi madre está detrás de la cámara. Así que cualquier cosa que me pase, mi madre va a estar ahí para verme mientras utilizo las tijeras. Entonces, Bipi Lovers, muy importante, las tijeras con permiso de un adulto, ¿vale? Y bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos a hacer estas tres cartas? Con un folio así entero. Y vamos a doblarlo así, por la mitad del pilo. Vamos a empezar con la primera carta. Así que vamos a doblarlo. Bueno, Bipi Lovers, cuando ya lo tenemos doblado así, de esta manera, aquí por el frente vamos a dibujar a un Papa Noel. Así que ven, ya vamos a empezar a dibujarlo. Aquí yo tengo mi carta guía, Bipi Lovers, que mirad cómo va a quedar así de chula. Y vamos a empezar a hacer con nuestra carta guía, nuestro Papa Noel, Bipi Lovers. Bueno, Bipi Lovers, como veis, ya tengo aquí mi boceto de mi Papa Noel. Así que bueno, ahora lo que haremos es, con el boli negro, que lo buscaré aquí entre mis cosas, es la tapa, es repasarlo todo. Así que haremos una transición. Uno, dos y... Y bueno, Bipi Lovers, ya tenemos nuestro Santa Claus, así que bueno, ahora vamos a pintarlo con todos nuestros colores. Así que hagamos otra súper transición. Una, dos y... Mirad, Bipi Lovers, cómo ha quedado al final. Y ya bueno, esta sería nuestra primera carta. Así quedaría por dentro. Y si queréis que quede más chula, no sé, más bonita, yo por ejemplo lo que hago es recortarle así los bordes y viris, para que quede más, más como, como no sé, a mí me gusta. Si queréis, esto es un paso opcional. Claramente aquí cada uno. El que más le guste, al que más le guste esta idea, lo puede hacer. A mí sinceramente me encanta, porque siento que se ve más bonito. Y mira, Bipi Lovers, así es como quedaría nuestra primera carta. ¿Qué os parece, Bipi Lovers? ¿Os gusta? Vamos a por la segunda. Bueno, el Bipi Lovers, vamos a comenzar con la segunda carta. Para esta lo que necesitaremos será lo mismo. La doblaremos por la mitad. Uy, déjeme tirar esto para allá. La doblaremos por la mitad, así de esta manera. Uy. Perfecto. Y ahora con nuestro lápiz, cualquiera que necesitéis, haremos un corazón, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Perfecto. Y así estaría nuestro corazón. Ahora con nuestras quejeras, con permiso de un adulto, agarraremos nuestras tijeras y cortaremos nuestro corazón. La otra parte la cortamos y así nos quedaría nuestro corazón. Aquí lo que haremos será un regalito. Así que bueno, para esto si queréis utilizar vuestra tijera, lo utilizaréis. Yo voy a utilizarla, me siento que así me gusta más. Y bueno, ya que más o menos tenemos aquí nuestro regalo, agarraremos nuestro bolígrafo y como siempre hacemos pasarlo todo a negro. Así que bueno, una, una, dos y... Y bueno, ya hemos pasado todo bolígrafo y así que obviamente como siempre es hora de colorear todo. Así que bueno, vamos a colorearlo. Y bueno, vamos a colorearlo. Mirad, Bripi Lovers, como quedado al final todo coloreadito hermoso, mirad. Y aquí obviamente, aquí dentro ya haremos pues nuestros pedidos para Papá Noel. Yo creo que esta segunda carta me ha encantado. Así que ¿qué tal si vamos a por la tercera? Para esta siguiente carta de Bripi Lovers, como estamos haciendo en todas, lo que haremos será doblar. Y ahora iremos así doblando, lo podéis hacer con la tijera también, lo podéis hacer con la tijera, pero yo creo que no, yo creo que es más fácil de ir haciendo así. Y nos quedaremos con una parte y la otra lo utilizaremos para otra cosa, la reutilizamos. Ahora lo que haremos será agarrar nuestra regla e ir haciendo líneas marcaditas de un centímetro. Uno, uno. Y ahora lo que haremos será líneas. Y hasta ahí perfecto, Bripi Lovers. Ahora con vuestra goma lo que haréis será borrar así en forma como de nubecita. Así, uno, dos, tres. Aquí más grande, Bripi Lovers. Y lo mismo del otro lado. Y ahora estas bichitas las borramos. Y ya está ahí perfecto, Bripi Lovers. Y ya cuando lo tengamos así borrado perfectamente, haremos nubes a los lados aquí. Una nube, 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 una nube. Y para que nos quede así como todo cobertito. Y ahora lo que haremos será como siempre pasarlo todo a boli. Así que una, dos y... Y bueno, Bripi Lovers, ya estaría todo pasado. Así que como siempre hacemos ahora, agarramos nuestros colores y coloreamos todo. Mirad, Bripi Lovers, ha sido como les quedó esa carta. Esta carta es un poco más sencillita, pero yo creo que quedó muy bien. Y bueno, Bripi Lovers, hasta aquí. Ya se acabaron estas tres. Y esta fue la tercera carta. Aquí os parece. Y bueno, Bripi Lovers, ya hemos acabado este video. Así que para finalizar voy a mostrarles las tres cartas que hemos hecho. Hemos hecho, uh, que se me olvidaba, una de las más bonitas. Hemos hecho esta, la de Papá Noel, que aquí dentro podéis poner todas vuestras peticiones, los regalitos que queréis que os traiga Papá Noel. Luego hemos hecho esta, que esta es un poco más sencilla, así para escribirlo todo perfectamente. Y por último, yo hiciste este corazón con este regalo que me encanta porque justo cuando Papá Noel lo esté leyendo, va a estar leyendo tu carta y tus peticiones, pero por detrás se va a ver un regalito, se va a ver precios sobre Bripi Lovers. Y bueno, espero que os haya encantado este video. Yo me lo he pasado súper bien pintando todo, haciendo de todo. Así que bueno, Bripi Lovers, no olvides seguirme en mis redes. Uh, yo me he adelantado, no he dicho ni que suscriban ni nada. Rebobinemos. Rebobinemos. Suscribiros, darle a la campanita, obviamente acordaros de darle un buen like y compartirlo con todos vuestros amigos. Y ahora sí, iba a decir música maestra, pero yo ya estoy liadísima. Sígueme en mis redes sociales que son Britney Show, solamente en Titoquenis, ahora me encuentro como Britney Show 1. Besitos. Música maestra y muchos aplausos, que me lo tenéis con Feliz Navidad. Bye. Welcome to River Den Show. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¡Gracias!